Bueno, tengo entendido que fue en ciudad quien viene, ¿sí? Bueno, pues obviamente que todos estos hechos siempre eran sus cuchilleras, mujeres y a todos, y menos que no importa que haya sucedido, pues no es la forma de tratar una mujer, estamos todos pues velando por proteger a las mujeres y por estos días de violencia de las mujeres y con todos los recuerdos y programas y proyectos y para que cada persona que esté en tu autoridad le agradezco mucho por su confianza, creo que no es la ayuda.